La Unidad de Cultura, Arte y Deportes de la Asamblea Legislativa realizó el lanzamiento oficial de los recorridos nocturnos en las instalaciones de la Villa Guadalupe, mejor conocida como Casa Dueñas. Con esto buscan promover el estudio de la historia y la arquitectura salvadoreña. La Casa Dueñas fue construida en 1888 y es considerada una de las más representativas edificaciones que tiene San Salvador. Sus amplios jardines y estatuas que datan del siglo XIX dieron la bienvenida este fin de semana a los niños, jóvenes y adultos. Este es el lanzamiento oficial del recorrido nocturno por la Villa Guadalupe o Casa Dueñas también como es conocido popularmente y la idea es dar a conocer el patrimonio cultural edificado a la población salvadoreña, particularmente a la familia que en todo caso el día sábado es más accesible a venir a ese lugar. En los recorridos se habló de la historia y el significado de los monumentos. Son los leones que custodiaban la entrada, o que custodian la entrada a la cinta de la Villa Guadalupe. Digamos el significado de los símbolos y en el caso del diseño arquitectónico de la casa y todo lo que encierra, los mitos o leyendas que encierra toda esta casa, así como a la familia. Las leyendas urbanas también tienen su presencia en este lugar. Empleados y guardias de seguridad hablan de fantasmas que deambulaban y han puesto en aprietos a más de alguno. En este caso la aparición, digamos, de una mujer vestida de blanco, de la mano con otra niña también de blanco. ¿Dentro de la casa o fuera? Dentro de la casa aparece, digamos, de la casa y los alrededores también. El tercer sábado de cada mes, la Unidad de Cultura, Arte y Deportes de la Asamblea Legislativa pretende realizar los recorridos nocturnos para que la población conozca este patrimonio. Lo que pretendemos es que la gente conozca un poquito de la historia de la familia Dueñas y conozca también los monumentos y lo que es patrimonio nacional del Salvador. Entonces, ese es el objetivo del recorrido. Es interesante, es bonito conocer la historia de las cosas que han pasado en el país, de su infraestructura, rescatar lo bueno. Recuerde que el cupo es limitado y la entrada es completamente gratis. Para Teleprensa, Canal 33, Jennifer Flores.